¡Gol en pie! 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 se va a enfrentar el Real Betis Balompié contra el Levante Unión Deportiva. Vamos a continuación con la alineación del Levante Unión Deportiva. Con el número uno, Munúa. Con el cuatro, Navarro. Con el ocho, el FAN. Con el bofe, Juanfran. Con el dieciocho, Sergio Ballesteros. Con el veinte, Guaglu. Con el veintiuno, Michel. Con el veintidós, Cris. Con el veintitrés, Piof. Con el veintisiete, Rullero. Con el veintinueve, Rubén. Comienzan en el banquillo con el número trece, Davas. Con el cinco, Rodas. Con el seis, Payardó. Con el nueve, Ángel. Con el dieciséis, Ríos. Con el diecinueve, Pedro López. Con el veinticuatro, Martins. Entrenados por Juan Ignacio Martínez. Ahora, a continuación, vamos con la alineación del Real Betis. Val en pie. Con el número trece, Adrián. Con el número dos, Chica. Con el tres, Mario. Con el cuatro, Amaya. Con el ocho, Rubén Pérez. Con el quince, Joel Kempel. Con el diecinueve, Jorge Molina. Con el veintitrés, Nacho. Con el veinticuatro, Rubén Castro. Con el veintisiete, Marillo. Con el veintinueve, Nono. Comienzan en el banquillo con el número uno, Castro. Con el cinco, Dorado. Con el doce, Paulao. Con el dieciséis, Perquís. Con el dieciocho, Salvador Agra. Con el treinta, Pilar Chao. Con el treinta y ocho, Enrico. Entrenados por Pepe Mel. Arbitra de encuentro, Don César Bullín Fernández, del comité asturiano. Las alineaciones han sido patrocinadas por CIRSAN.es. Con CIRSAN, jugamos en casa. Arbitra de encuentro, Don César Bullín Fernández, del comité asturiano. Arbitra de encuentro, Don César Bullín Fernández.